Esta semana ha estado muy bien porque el primer día una chica nos explicó todo y nos guió por los sitios para saber dónde estaban. Y en el primer día de colegio una amiga nuestra nos dijo los horarios y nos ayudó en las cosas que necesitábamos. Y en artes estaba muy bien porque hicimos una estatua que era muy divertido. Y en deporte hicimos atletismo y corrimos y estaba bien. El fin de semana hicimos juegos en los que los niños no internos se quedaron a dormir al colegio. Hicimos muchas actividades como por ejemplo artes, caballo, montar en bicicleta, hacer cupcakes. Y yo hice cupcakes y artes.